De esta forma fue como nos encontramos a Jennifer López y a su mamá Guadalupe por las calles de Nueva York. Madre e hija disfrutaron de un día espectacular en la Gran Manzana y decidieron salir juntas de compras. Cuando fue reconocida, Jennifer se dio tiempo para tomarse fotos con sus fans, quienes no daban crédito a que en plena calle se habían encontrado a la diva del Bronx. Durante su paseo, Jennifer y su mamá fueron custodiadas por su seguridad para abrirles paso ante el acoso de algunos paparazzi y fans que las acompañaron. J-Lo y su mamá se la pasaron muy bien. Esta semana, el actor y compositor Alex Irvent recibió un premio BMI por el tema de la novela Lo que la vida me robó, evento que se realizó en Beverly Hills y en donde asistieron varios compositores de talla internacional. Creo que es un premio para Televisa, para Angeli Nesma, para una producción que definitivamente creo que han mostrado una calidad y han mostrado una historia que ha cautivado muchísimo en México y también aquí está a la par en Estados Unidos y aquí en México. Y me siento muy afortunado. El año pasado tuve oportunidad de recibir este premio por la telenovela Abismo de Pasión y este año por lo que la vida me robó y hay grandes compositores que definitivamente admiro muchísimo. Por último, te mostramos el momento en Vicentira que rinde un tributo a Stevie Nicks, ex integrante de Fleetwood Mac en los premios BMI. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y recuerden que si quieren saber más de los los más famosos puede ir a reportehollywood.com. Yo soy Juan Manuel Navarro y nos vemos el próximo lunes. Report de Hollywood. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!